En España hay un perrito, en España hay un perrito, el perrito pío, 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 el perrito pío. Pedro Sánchez está haciendo el ganso, Pedro Sánchez está haciendo el ganso, y el ganso hoy, hoy, el perrito pío, el perrito pío, el perrito pío, el perrito pío, el perrito pío. Feijoterco como una gula, feijoterco como una gula Y la gula hua y el ganso oin oin Y el pedrito pío, el pedrito pío Pedro Sánchez es un gallina Pedro Sánchez es un gallina Y la gallina coi, y la gula hua Y el ganso oin oin, y el pedrito pío El pedrito pío, el pedrito pío A Bascaldi diciendo burradas Y la burra hua y la gallina coi Y la gula hua y el ganso oin oin Y el pedrito pío, el pedrito pío, el pedrito pío, el pedrito pío El gobierno mete la pata, el gobierno mete la pata Y la pata cuá, y la burra y hoy, y la gallina co, y la mula uá, y el ganso oin oin Y el pedrito pío, el pedrito pío, el pedrito pío Los indepes haciendo el pavo, los indepes haciendo el pavo Y el pavo glu glu glu, y la pata cuá, y la burra y hoy, y la gallina co, y la mula uá Y el ganso oin oin, el pedrito pío, el pedrito pío, el pedrito pío Y el ganso oin oin El Pedrito Pío, el Pedrito Pío, el Pedrito Pío, el Pedrito Pío Estáis todos como una cabra, estáis todos como una cabra Y la cabra me, y el gallo cocoroco, los lobos aú, y el pavo glu 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 Y la patacúa, y la burra y yo, y la gallinaco, y la pulahúa Y el ganso hoy, hoy, el Pedrito Pío, el Pedrito Pío, el Pedrito Pío, el Pedrito Pío En las cortes había un respeto, en las cortes había un respeto Y eso se olvidó, eso se esfumó, eso se perdió, y el debate plochitón